¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y escuchen, escuchen con cuidado Todo eso que se oye tiene la clara intención de asesinarme Pero yo voy a tratar, digo, no que no se los vaya a permitir Pero voy a tratar de no permitírselos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este lado nos encontramos con que había carbón Digo, con que había hierro Y lo necesito para poderme craftear mi casco Que no lo tengo, tengo ya toda la parte, toda la armadura prácticamente Lo único que me faltaría sería eso, el casco Y con eso estaría listo Es todo lo que hay aquí, creo que sí No hay más minerales por allá Ni por ningún otro lado Aquí en la parte de abajo está la cueva, ¿eh? Por eso se escuchan todos esos ruidos Porque justo aquí en la parte... De hecho, a ver, voy a abrir este bloque a ver qué hacen A ver qué hacen Hola De hecho, hay un escalón ahí ¡Oh! ¿Qué fue eso? Ok Eso ya sonó violento ¿Se acuerdan que en Epsilon 1 había unos monos? Bueno, había un mono Que se llamaba como Bomberman o algo así Que era un mono que se la pasaba poniendo dinamita debajo de él Y explotando todo a diestra y siniestra Pues puede Que eso que acaba de sonar sea uno de esos Así que mejor me voy a alejar Porque si se pone a perseguirme Me va a destruir todo lo que tengo O sea, casi estoy seguro de que a mí no me mata Pero... Eh... Va a destruir la fortaleza esta provisional que tengo Y todo lo demás Y pues la verdad no estoy de humor para eso Ahora vamos a poner a cocinar El hierro También tenemos un poquito de oro Creo que me viene bien Me viene bien ese poquito de oro Vean, ya tengo todas las herramientas que necesito Tengo el pico de acuamarina Eh... Tenemos pico de limonite Hacha de limonite Y la espada Que es lo más importante hasta ahorita Que pueda conseguir La espada Agarré cuatro bloques Y con este que tengo aquí De hecho es justo Tengo lo... Lo... Lo justo de hierro Para poderme craftear mi casco Ya teniendo la armadura completa Puedo salir a pelear con lo que sea Que esté allá afuera ¿Se acuerdan que despedimos el capítulo anterior? Y había una cosa ya No sé qué era Pero pues ya con el casco Si me mata Es porque definitivamente Habré aprendido una muy valiosa lección, ¿no? ¿Cuál es la lección, Epsilon? Pues que nunca debo enfrentarme a esas cosas Simplemente No por lo menos Con armadura de hierro Ya cuando tenga otro tipo de armadura Eh... Vimos que se puede hacer armadura de... De aquamarine Que es de lo que está hecho mi pico Estaría bueno poderme hacer una... Una armadura de eso Porque se ve que sería una armadura Muy, muy fuerte ¿Qué es esto? Muere ¡Wow! ¡Pescado! ¡Comida! 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 ¿Sí es comida? ¡Raus Ilex Smith! Mmm... Creo que en la noche ¡Uy! 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 Nada más ese ruido ¡Uy! 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 Creo que el oso es violento Pero está abajo de... De un árbol Así que no me hace nada Ok Se acaba de hacer de noche Vamos a meternos nuevamente A nuestro refugio Eh... Hoy... Creo que el refugio El día de hoy Lo vamos a tratar de ampliar Me voy a echer Me voy a hacer... Me voy a echer Me voy a hacer como una tipo choza Una choza... Provisional Pero eso lo haremos en cuanto amanezca ¿Por qué no salgo de noche? Vean ustedes Lo peligroso que es salir de día De noche es 10 veces más peligroso En la noche salen cosas Y esto lo digo para los que no Eh... Vieron la... La primera temporada de Epsilon En la noche salen cosas Que simplemente con verlas Es más Ni siquiera necesitas verlas Si ellas te ven a ti Te quedas ciego Y estando ciego pues No hay mucho que puedas hacer ¿Sabes? Estando ciego Estás completamente perdido Ahí la... La única esperanza que tienes es Contar con la defensa suficiente Como para... Como para destrozar A esas cosas A ver Vamos a bajar por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué carambas es eso? ¡Oh! No sé qué es Pero... Está grandote No sé qué sea A ver Voy a quitar este Voy a quitar el que está aquí El bloque que está aquí Y creo que con la espada Lo alcanzaría a matar Tengo escalón aquí Creo que no tengo un escalón A ver Voy a bajar por acá Ven Cosa Que quiero matarte Caray No tiene ganas de venir por este lado Pues por este lado Me dieron un carbón ¿Qué? ¿Ya se fue? Creo que se fue a buscar otra ruta ¿No? Se dio cuenta que por aquí no se puede Y dijo No pues ni modo Me iré a buscar otro camino Ah Yo tenía ganas de averiguar ¿Qué era eso? Ya si me mata Pues ni Pepe ¿No? Si me mata Pues ni Pepe ¿Cómo voy a aprender? Si no dejo que me maten Por la buena Oh ¿Qué es eso? Eso es nuevo Eso es nuevo Tengo armadura Tengo armadura Ya me siento mucho más valiente que antes ¿Hola? Ahí viene Allá viene Ven Cosa Que te quiero asesinar A ver Vamos a poner una antorcha aquí Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Ustedes qué dicen? ¿Puedo o no puedo contra esa cosa? Se ve violenta Definitivamente se ve que no es un mob cualquiera Es de respeto esta cosa Pero se murió de un solo espada ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué pasó? No, 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 ya Me vienen haciendo los mandados estas cosas Escucho un pollo Y aquí hay un montón de minerales Nuevos Si se les puede llamar así El único problema es que no tengo palos para antorchear Allá hay algo Es el pollo Es un pollo negro ¡Vean! Un pollo negro Jamás ¡Oh! Me dejó ciego Me dejó ciego Me dejó ciego ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Se los dije! ¡Se los dije! Con estas cosas no se juega Se los dije yo Con estas cosas no se juega No lo voy a ver Ya no lo voy a voltear a ver Porque ¡Uff! ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¡Uy! Aquí estoy ¿En dónde me metí? No tengo ni la más mínima idea de dónde me metí Pero No es un lugar bonito A ver No lo tengo que ver A ese mono Mi salida de mi cueva Ahí está Muerto O sea Lo único que no tengo que permitir Es que me toque Esa es la clave del éxito Pollos de cueva Ok Acabamos de aprender Dos lecciones muy valiosas El día de hoy Número uno La cosa esa que parecía maniaca y asesina En realidad no hace mucho daño Número dos La cosa que no parecía maniaca y asesina Te deja ciego Entonces Mucho cuidado con los pollos negros ¿Ven? Esos no salían en Epsilon uno En Epsilon uno Solamente salían los pollos del exterior Y ya no pasaba que te corretearan por todos lados Y Eso era todo Pero aquí Ya estamos en un nivel Totalmente diferente Y así como ese Como ese pollo que te deja ciego Pero no hace daño Afuera hay cosas que te dejan ciego Pero de un golpe te asesinan Así que Hay que Y Epsilon es una tierra de respeto ¿Saben? Aquí tienes que saber respetar Epsilon Porque si no Estás frito completamente Nos llevamos estos palitos Y ya que puedo antorchear Ahora Ah el piscado Voy a llevar comida Por si se ofrece Aunque llevo aquí unas carnes de Aquí hay unas carnes de ¿Cómo se llamaba? De chupacabras De chupacabras Sí Vamos a poner también Este pescado a cocinar Que me va a venir muy bien Ah también me Me dropeó Lapis Lazuli Ese lo ignoré completamente Porque no es como que yo diga Wujur Lapis Lazuli No O sea Aquí no se ocupa mucho El lapis lazuli Que yo sepa Aunque quien sabe Con los nuevos crafteos Que hay En la segunda temporada De Epsilon Puede Puede Que si requiera Del lapis lazuli Pero hasta no saberlo Pues no me voy a preocupar Mucho por eso Vamos a quitar carbón Que también ya se me acabó Vamos a quitarlo A quitarlo Todo este no lo había quitado Por miedo a la cosa de la minada Pero pues esa ya Ya pasó de moda ¿No? Esa ya Esa ya es historia pasada La cosa de la minada Ya ni quien le tenga miedo A eso Quitamos Quitamos Escucho otro ruido Acabo de escuchar Un ruido Diferente A los otros Que habíamos escuchado Cuando estábamos aquí Oh Oh Un esqueleto Me rozó una oreja Esa flecha Muérete De uno solo ¿No? De dos Bueno De dos Dos flechazos Se requieren Para poder matar A un arquero Digo Dos espadazos Con mi espada Se supone que esta espada Está muy fuerte No entiendo Por qué tanto Tanto Golpe Igual Se hicieron más poderosos De lo normal ¿Qué es esto? Pensé que era carbón Pero no es cierto ¿Esto qué es? Escucho algo Muy Muy grande Un chupacabras Eso de allá Es un chupacabras A mí nadie me engaña Eso es un chupacabras Y ya ni siquiera vi ¿Qué es esto? Runium Ore Y esto se convierte En runium chunk Y esto se convierte En esto En esto Se convierte también En esto Órale 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 Pues como que Se convierte en cosas raras No sé qué sean Pero Supongo que más adelante Lo averiguaremos Yo no sé Para qué es esto Si ustedes saben Díganmelo Yo por eso Saben No me tomo tanto La tarea de investigar Qué son las cosas Porque yo quiero Que ustedes sean Parte de Epsilon Y que también participen Así como lo hicieron En Epsilon 1 Créanme que Epsilon 1 Etcétera 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 Muchas gracias Por apoyarme en ese aspecto Estos materiales me los voy a llevar Porque no sé qué sean Pero deben ser importantes ¿No? Eh... Supongo que en algún momento Los necesitaré Así que todo esto Me lo voy a llevar Y al mismo tiempo Aumentamos mi habilidad Para minar Soy nivel 5 Ahorita Eh... Y supongo que Llegando a nivel 6 Será como si tuviera Eh... Eficiencia 1 Puede ser ¿Esto qué es? Uy Uy Otra vez escuché Suena como un robot O algo así Como un Giru ¿No? Giru Giru Mena de oro rosa Uy ¿Esto qué hace? Lingoto Lingote de oro rosa Y esto sirve para Ah Y es para hacer anillos De compromiso Qué loco Es para hacer anillos ¿Por qué? ¿Me voy a casar? Pues puede que sí, eh Yo no me quiero quedar Cotorro para toda la vida Me voy a buscar Una buena mujer Que me quiera Que me ame Que me apapache Y que sobre todas las cosas Me consienta, ¿no? Y ya teniendo a mi esposa Creo que seré un hombre Feliz Por lo menos hasta que alguien En un mob Entra a mi casa Y la asesine Cosas que suelen pasar, ¿no? De repente Vamos a llevarnos también El redstone Todos los materiales estos Todo me lo voy a llevar Porque con tanto crafteo nuevo En algún momento Tiene que servirme ¿Esto también es oro rosa? Creo que sí Sí, es oro rosa Bueno, me lo llevo No sé cuántos anillos De compromiso De compromiso Tendré que hacer A lo largo de Epsilon Pero Los que se necesiten Yo me voy a llevar Todo lo que se pueda Bien Vamos a matar al chupacabras Nada más para Para Eh Tener más comida Señor chupacabras Venga, venga, venga Venga Venga, hombre No sea miedoso No sea Ya me tiene miedo El chupacabras Ya hasta me tienen miedo Los chupacabras Se enteraron, ¿no? Se corrió el ru... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Blade Fury Has begun Has begun ¿Qué significa eso? Blade Fury Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Un fantasma Un fantasma Este es malo Este es malo Pero no lo permito Que llegue hasta mí Bien Bien Soy fuerte Ahora sí con esta espada Me vienen haciendo los mandados Tanto material Vean Hay hierro De sobra Ya tengo mi armadura completa Pero pues de todos modos Me lo voy a llevar Por otros crafteos Que se puedan necesitar Aunque Ya es de día Así que creo que Esta mina la dejaremos Para explorarla Más adelante Ahorita por lo pronto Como ya es de día Voy a salir para aprovechar La mañana ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Qué fue eso? Suena como un dinosaurio Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, pero se ve asesino Y lo acabo de asesinar Un asesino matando a otro ¡Qué bárbaro soy! Me siento tan invencible Blade Fury Flurry is over Creo que de eso se trataba ¿Eh? ¿Qué es eso? Allá hay otra cosa Vean En la parte de Pobrecitos No caben por las escaleras Soy tan mala onda Hice estas escaleras Discriminando a los chaparros ¿No? Esa cosa ¿Qué hace? ¿Dispara? Dispara Creo que sí No sé qué era Pero ya Está muerto Se acabó su sufrimiento Por acá Esto está cerrado Porque es donde salió el demonio En el capítulo pasado A ese Si no me voy a enfrentar ahorita Ese Lo dejaremos para más adelante Porque sí fue mucho Lo que me bajó No nada más me bajó De un golpe Sino que aparte Me quedé incendiado Así que lo guardaremos Para después Cuando tenga Un poquito más De power Se dan cuenta Que en la parte de arriba De arriba Entre mis habilidades Hay como un puño cerrado Que se va cargando Miren Va 31 32 Creo que cuando está al 100% Meto un golpe Muy muy fuerte Creo No estoy seguro de eso Pero creo que sí Mi carne Esta es la que ya está cocida ¿No? Sí Esta ya está cocinada Vamos a comer Chuletones Chuletones De chupacabras Yummy Ahora quitamos esto Que es Very refreshing Wow Wow Y pensar que los primeros Dos capítulos de Epsilon Era tan difícil Conseguir comida Y ahora es tan fácil Ahora es tan sencillo Para mí Ahora sí Vamos a salir Y que sea lo que nos esté Esperando afuera Vamos a talar Me voy a equipar aquí Mi 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 hacha Ya el pico No creo necesitarlo En este punto Solamente El hacha Vamos a quitar Este árbol Porque puede provocar Que spawnen cosas aquí Debajo del árbol Así que Quitamos toda esta madera Bien Ya la cosa de la talada Pues es otra historia ¿No? Esa ya tampoco Le tenemos miedo O sea Lo que sea que aparezca Aquí afuera Creo que ya no Ya no hay motivos Para correr A menos que sea un centauro O O una Bestia nocturna O una Algo que definitivamente Sea muy poderoso ¿No? Lo averiguamos Desde el primer espadazo Si a un espadazo No le bajamos Más que un chisguete de vida Eso significa Peligro Significa que tienes Que echarte a correr Inmediatamente Bien Consiguiendo madera Para poder Expandir un poquito Más Mi Eh Mi territorio Aunque Técnicamente Sería convertirla En una especie De choza Provisional No va a ser la casa Porque la casa No va a ser un lugar pequeño Va a ser una mansión Completa Aunque Lo que podríamos hacer También sería ir a buscar El lugar en el que voy a dormir Eso podría ser otra Muere Muere Me quieres pegar Me quieres pegar Me quieres pegar Un huevo Bien Para criar serpientes Pero esas las dejaré Dentro de mi casa Para que defiendan Si en algún momento Me atacan Dentro De mi propiedad Vamos a llevarnos esto Y no estaría de más También ir a Al lago este Que está aquí Adelante Para ver si conseguimos Más comida Más peces Oh mira Manzanas Por talar un tronco Válgame Eso si es nuevo Eso si que es nuevo Muérete Cosa Que diferencia El Epsilon Del día de hoy Con el Epsilon De los otros días Un Epsilon Digo Un Epsilon Que ya no le teme a nada Hoy Están viendo A un Epsilon Que no le tiene miedo A la muerte Por completo Rambeándosela Sin temerle a nada Ahorita vamos a ir al agua Y lo que sea Que nos topemos en el agua También se va a morir ¿Por qué no? A ver Vamos al agua ¿Cuánto tengo de madera? Un stack apenas Creo que necesitaría Unos dos stacks ¿No? Para tener madera suficiente Y tal vez Podría subir a la cima De esa De esa montaña Y ver que hay Del otro lado Posiblemente Podríamos encontrarnos Wow Cuanta manzana Wow Cuanta manzana Que bien Que bien La manzana Me es útil también Para ciertos crafteos Supongo ¿No? Más árboles Estos también Me los puedo llevar Para hacer un jardín En mi mansión Porque créanme Que lo que vamos a hacer En Epsilon 2 No va a ser una casa No, 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 no Va a ser una Mansión Oso Oso no me asuste Pensé que era un mob Pero no Es el rugido del oso Que si está fuerte El oso Si está fuerte Muerte Oh, oh si se murió Pensé que no se había muerto De un espadazo ¿Qué hay por aquí? Ve que bonito Se ve Epsilon Definitivamente Al que no le gustan Los shaders Al que no le gusta Como se ve Epsilon Con los shaders O Minecraft en general Con shaders Ya es por envidia ¿No? Porque como su computadora No lo aguanta Pues no quiere que la computadora De nadie lo aguante Así que Como la mía si lo aguanta ¿Por qué no utilizar los shaders? Digo Tarde o temprano Se va a quemar la tarjeta gráfica Pero eso ya es otra historia ¿No? Sería muy triste Que se quemara Grabando Epsilon ¿Qué hay por aquí? ¿Nada? A ver Vamos a bajar Y vamos a A pescar Aquí hay más de estas cositas Que me dan pescaditos No veo ni más No veo ni más Pero aquí veo uno de estos Bien No hay monstruos marinos aquí Así que Es un lugar muy pequeño Como para que haya monstruos marinos Ahí está Un espadazo Es como una tortuga esto ¿O qué es? Ah caray Se hizo más chiquita Oh ¿Qué pasó? Ah me estoy ahogando Pensé que me había envenenado O algo así Muérete tú Muérete tú Les quito como que el caparazón ¿No? Algo Algo por el estilo Son como puercos de agua Hasta hacen sonidito Como de puerquito Sonido de puerco Ahora Ya llevo pescados Hacia la casa Llevo alimento suficiente Creo Igual no es mucho Mira el pandita Quisiera matarnos Para ver que dropean Si los mato Pero Pero es un panda ¿Por qué matarlo? No me dan ganas Creo que se puede domesticar Incluso creo que se puede domesticar Así que los voy a dejar Allí por si en algún momento Se presenta la oportunidad De domesticarlos Yo por aquí voy a subir A ver si encontramos un buen lugar Para poner mi casa Mi casa tiene que estar En un lugar No hago mi casa aquí Porque quiero que la casa Este En un lugar Intermedio Nos vamos a aventar una expedición Para encontrar un lugar Intermedio En el que haya Varios biomas cerca Y si se dan cuenta Aquí lo único que hay Es bosque Nada más Tengo madera en exceso Y creo que tengo que aprovechar eso Para llevarme varios stacks de madera Pero este lugar Nada más para eso sirve Para la madera Entonces quiero encontrar Un sitio En el cual haya Tanto madera Como desierto Como Que esté la jungla también ¿Por qué no? O sea que estén varios biomas juntos ¿No? Incluso hasta el hielo Si se pudiera Estaría Súper de lujo Súper de lujo Así que vamos a tratar de buscar Un lugar así No se ve que haya uno cerca Así que la expedición Supongo que la dejaremos Para más adelante Y mientras tanto Me voy a construir Una pequeña choza Provisional Creo que no llego a ese lago Me quería aventar un salto Pero creo que no llego A ver Vamos a ver ¡Uy! Se llegué Muy apenas Muy apenas Y llegué Wow Estuve Puse en riesgo Mi existencia Pero bueno Son gajes del oficio Vamos a construir Una pequeña choza En este lugar Vamos a quitar esta madera Este tronco Que me está estorbando Y quitando este Comenzaremos Con la construcción De la choza Escucho un pájaro Escucho un pájaro Por ahí Vamos a quitar esto Bien Tenemos un stack Vamos a quitar ¿Qué quito? ¿Qué quito? Esta tierra No me sirve Y vamos a Comenzar la construcción De la choza Los primeros pisos De la choza Tienen que ser de piedra Obviamente Digo los primeros Bloques O sea algo así Algo así va a estar De esta Sí De ese tamaño me gusta Vamos a ponerlo algo así Algo así Algo así Y que también pase Por encima del agua Vamos a dejarlo así Esta parte del sembradío Supongo que la voy a sacrificar Pero O incluso podría dejarlo Como dentro de la casa Para no estar saliendo Sí ¿Por qué no? Vamos a dejar ese sembradío Dentro de la casa Para no tener que estar saliendo De De la choza Para poder farmear estas cosas Así que Vamos por acá Vamos a hacer como un tipo Bloquecito De este lado Que es en donde Vamos A tener el sembradío Ahora sí Aquí Bien Ahora sí Empezamos a construir Hacia la parte De arriba Dos bloques De hecho no Creo que con dos bloques De piedra Estaría listo Vamos a sacar otro stack De estos Y vamos a hacerlo De la siguiente manera Ahí está Uno así Y Vámonos Así Con dos bloques De piedra Y todo lo demás De madera Supongo que me defenderé Bastante bien Dejo los dos bloques De abajo De piedra Por si llega un creeper La madera aguanta Mucho menos Entonces Ponemos primero Dos bloques Dos Dos líneas de piedra Y ya todo lo demás Lo aprovechamos Con madera Justo aquí Justo acá Vean Tengo que terminar esto Antes de que anochezca Y ya está anocheciendo Tengo el tiempo encima Tengo el tiempo encima Allá va Allá va Bien Y Bien Ahí está Vámonos Y justo me alcanzó el stack Justo Tuve suficiente piedra Para hacer esto Aunque creo que tengo Un poquito más Pero bueno Vamos a hacer esto acá Y Vamos a subirnos Bien 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 Se hace de noche Se hace de noche No se haga de noche Por favor No, no, no Ya me cayó la noche Con que no salga No gods Will help you Through this darkness Dice No hay dios No hay dioses Que puedan Protegerte O que puedan ayudarte En el transcurso De esta noche Entonces Que bueno Que estoy construyendo Mi 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 Que estoy construyendo Mi Chosa Porque si no hay dioses Que me puedan proteger Eh Tomé la decisión correcta Más madera Más madera Vamos 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 Rápido 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 Tengo el tiempo encima Tengo el tiempo encima Y los dioses de Epsilon Hoy no me van a ayudar Por lo que acaban Escuché como unos pasos Vean eso que está allá Uy Eso se ve malo Eso se ve muy muy malo Vámonos Vámonos Pero ya estoy En una cierta altura Voy a cerrar este lugar Voy a cerrarlo Para que nadie pase Bien Bien Nadie salta ¿Verdad? No hay nadie que salte Nadie salta Lo suficientemente alto Como para matarme No Creo que no Los osos Los osos me protegerán Claro Claro Yo los he tratado bien Ositos Defiéndanme Durante el transcurso De esta noche Defiéndanme Defiéndanme A ver Vamos a Subir por aquí Vean Es que ya están saliendo Las cosas asesinas Cada vez están saliendo Cosas más maníacas Que antes Entonces Hay que tener cuidado Con eso Vean Estos tratan de asesinarme Definitivamente No les veo buenas Intenciones Esas cosas Vamos a hacer el techo A esta altura Y Y si Y si Vamos a hacer el techo A esta altura Aquí 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 Sobreviví a esta noche No fue tan difícil No fue tan difícil Esas cosas ¿Qué dropearán? Me pregunto Me acaba de llegar la duda ¿Qué dropearán? ¿Qué clase de objetos Dropearán Estas cosas? Vamos a quitar Bueno Vamos a Venir por acá Así Bien Ahorita voy a salir A tratar de matarlos No sé que tan fuertes sean Pero ya teniendo un refugio Supongo que puedo escapar ¿No? Si me veo en peligro Podré escapar Tranquilo Y Y salir victorioso De allí Ya la casa Por lo pronto Creo que ya está lista Y creo que tengo madera suficiente Para terminar incluso el techo Lo que a mí más me preocupa De la noche ¿Saben qué es? Son los demonios Porque los demonios saltan O sea ellos no te defienden Si no tienes techo No te defiendes Porque ellos saltan Entonces Son los que Los que más peligro Me Me podrían significar ahorita A ver Otro stack Bien Tengo suficiente Si definitivamente Tenemos suficiente Ya después Le haremos como una especie De tejado Bonito Que se vea más Yo sé que esta casa Es provisional Ahorita por lo pronto No es la casa Real Más adelante Tendremos ¿Esta? ¿Esta? ¿Se acuerdan que en Epsilon 1 Teníamos una casa de campo? Que era donde Íbamos de vacaciones Pues esta va a ser Como que la casa de campo ¿No? Va a ser rancho Epsilon O rancho Epsilon Rancho Alegre ¿No? Va a ser rancho Alegre Y esto lo voy a convertir Como en una especie De rancho Y ya lo demás La otra será Mi mansión Con lujos Con mecanismos Hechos de redstone Oye si Oye si Estaría buenísimo Que hiciera mecanismos De redstone Y toda la cosa En mi mansión Como luces automáticas Y Y todo eso Puertas automáticas También Estaría de lujo Me encantaría Hacer algo como eso Ahora si creo que ya Tengo que bajarme Porque tengo que empezar A iluminar mi casa Si no van a empezar A spawnear cosas Aquí dentro Así que vamos a poner Esto por acá Vamos a poner aquí En los sembradíos Esto Esto Bien Esto Esto Excelente Creo que con eso Basta Ya nada más hay que tapar Esta parte del techo Y tengo un lugar Donde dormir Pero un buen lugar En donde dormir O sea ya no Ya no mensadas Ya algo Algo en forma Porque eso de estar En un cuadrito Como que Hasta claustrofobia Me daba ¿No? Claustrofobia ¿No saben que es la claustrofobia? Pues es cuando Te da miedo Estar encerrado En algún lugar A ver Ahí va Ahí va El techo está listo Y justo Imagínense que justo Antes de terminar El Ah Quité un cuadrito Ni modo Imagínense que justo Antes de quitar el último De tapar el último hoyo Cayera Cayera por ahí Un demonio ¿No? Ya sería el colmo Sería el colmo De los colmos Vamos a tapar Eso Así 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 Ya Esto es lo último Acabamos de terminar Una casa Me tardé más De lo que yo quisiera O sea Yo esperaba hacerlo Antes de que anocheciera Pero lo bueno Es que sobrevivimos Ahora Lo único que me queda Es salir de cacería Uff Se me acabó la madera Bueno Le pondremos unos bloques Así por lo mientras Unos bloques Bueno De hecho No Aquí tengo otra Aquí tengo madera Bloques de madera Que le puse Por toda la casa Que no sirven para nada Tengo que craftear Una Eso es importante Tengo que craftear Una puerta Si no Voy a ver Voy a verme En problemas Si no Me voy a ver En problemas A ver Así Así Listo Aquí está la semilla Que quité Ni modo Pobre semillita No sobrevivió Ponemos aquí la casa Digo la La mesa de crafteo Y Vamos a hacernos Una puerta Y esto tiene que ser Un movimiento Coordinado Y rápido Justo Justo así Justo así Ahora sí ¿Dónde están las cosas estas? Imagínense Imagínense que me maten Que me maten Las cosas esas Vamos Vamos ¿Dónde están? Ahí viene una Ahí viene una Y es la única que viene Bien Un espadazo Dos espadazos Golpe crítico Golpe crítico Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven Y moraleja de la historia Nunca te sientas tan valiente Hay cosas que te dejan ciego Se los dije Una de estas cosas Jamás en la vida La había visto Wow Ahora el único problema es ¿Dónde está la casa? Ahí está De hecho ahí hay una tacha Donde me acaban de matar Lo único que lamento de morir No es como que tenga Como que sienta feo Porque pues no perdí nada Ahí están mis cosas Eh Lo único feo es haber perdido La experiencia Creo que es lo más valioso Que puedes tener en Epsilon ¿En Epsilon? En general La experiencia Es de las cosas Más valiosas Que puedes tener Porque en Epsilon Si no tienes una armadura encantada Y armas encantadas Estás perdido No No te puedes quedar con las cosas originales No, 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 no No, 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 no Lo bueno es que no son rápidas Estas cosas Ah, ¿y siguen ahí? ¿De veras? Ok Vamos a darles una vuelta Vamos a hacer Que den una vuelta por acá Bien, bien, bien Vienen por todos lados Vienen por todos lados Veo unas alas Veo la sombra de unas alas Eso significa Que Ok ¿No vienen? No, no vienen Veo la sombra de unas alas Eso significa que había Un nave gigante Sobre mí Es que esta cosa Si me golpea Me mata O sea Te deja ciego Y estando ciego No hay nada que puedas hacer Así que lo único Que me queda Es hacer una salida Por acá A ver Voy a tratar de hacer una salida Por este lado A ver si puedo Quitar estos bloques E ir a recoger mis cosas Aunque puedo tratar de salir así Pues me la rambeo No, es que está esta cosa En la pura entrada Si no estuviera esa cosa En la pura entrada Lo haría Pero como está en la pura entrada Me estorba A ver Vamos a quitar este bloque Nada más este bloque Y creo que me sacará directamente Hacia donde están Mis cosas Mis cosas Ahí están Ahí están mis cosas Y no vienen las cosas estas No, si viene, si viene Oh, carajo Me lleva No me mates No me mates por segundo Me lleva Me lleva la cachetada Ay, no puede ser Respauneé y sigo ciego ¿De veras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? ¿Dónde carambas estoy? ¿Y qué es eso que me está matando ahí? ¿Qué es eso? ¡Wow! No sé qué sea eso Pero es malo Oh, me está Matando todavía Ya, tranquilo Mono Ya me salí del agua Ok, te dejo Solo en tu agua Y se acabó Ahora me hicieron aparecer Oh, ¿y viene para acá? No puedo creerlo ¿De veras? Uh, las noches más peligrosas Son las noches de Epsilon Que nunca se... Oh, y de espíritus del agua Son una especie de espíritus del agua Y pájaros así se... ¡Suéltame! ¡No! ¡Me lleva a volar! ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! Mi armadura de... Mi armadura de hierro Es lo único Que quiero recuperar La armadura Si no recupero la armadura Eh... Será muy... Ahí está Está amaneciendo Está amaneciendo Está amaneciendo El espíritu del agua No desaparece con el día Creo Así que... De nada me sirve cantar victoria ¡Otra vez! ¡Me robaste! ¡De veras pájaro! ¿Por qué? ¿Por qué pajarra? Ok, caí Y sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Ahora lo único que tengo que hacer Es atravesar el agua Y si no viene el pájaro Otra vez por mí Creo que sobreviviré ¡Tortuga! ¡No te quieras! ¿Qué es esto? ¿Una piraña? ¡Maldita piraña! ¿Por qué? ¡Oh! No, no, no No, no, no Ya estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Los espíritus esos de la noche Han desaparecido, ¿no? ¿Y mis cosas aquí están? ¡Sí! Sí están mis cosas Todas mis cosas aquí están ¡Me largo! ¿Qué es esto? Ok, no es nada No es nada importante ¿Aquí qué hay? Hay más cosas No, no, no Vete, 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 vete Y tapa el hoyo Tapa el hoyo Bien, vámonos No sé qué se habrá quedado ahí Pero supongo que no será tan importante Como mi armadura comple... ¡Me falta el peto! ¡No! Bueno, no importa Creo que tengo para craftear el peto Si así lo necesito Este pescado está ya cocido Así que vamos a chutarnos uno Y vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué me sucede? ¿Fire Fuse? ¿Soul Fairy? ¿Fray? ¿Soul Fairy? Tengo dos encantamientos ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Pero qué caramba! Ok, ok, ok ¿Pero qué caramba fue eso? Otra cosa Otra cosa extraña Que viene por mí Y es otro espíritu Es otra clase de espíritu Y las pirañas seguramente Van a caer otra vez Ya déjenme tranquilo Déjenme agarrar mis cosas ¿Ven por qué? Aquí te hacen bullying en Epsilon Por eso las cosas se hacen con cuidado Y con paciencia ya ¿No me persigue? No, si sigue persiguiéndome Muy infeliz O sea, no se conforma Con darme miedo O sea, él me quiere matar No se conforma con darme miedo Él no será feliz Hasta que me haya asesinado Salir de noche Salir de noche en Epsilon Algo muy, muy peligroso Exploté Y todas mis cosas explotaron también Gracias, eh Gracias por eso Sí, definitivamente Todas las cosas explotaron No hay nada ¡Vean! No hay absolutamente nada De este lado Espero que no esté la cosa esa De hace rato La cosa esa De hace rato No está Y por aquí estaba mi peto Pero ya no está Se acabó el tiempo del peto Y... Y ha desaparecido El peto desapareció por completo O sea Ya no hay Nada Nada que recuperar Ni para qué seguir buscando Ya Se acabó Se acabó esto Ni para qué seguir buscando cosas Ok Ahora lo que tengo que hacer Es entrar por aquí Y sacar Las provisiones Que tengo guardadas ¿No? Por algo guardé Estos tres de limonite Lo único malo Es que no tengo madera Así que... Hierro tengo Guardado Tenía el hierro Justo para mi armadura Así que... Olvídenlo del hierro Hoy ¿Qué es eso? ¿Me va a matar? Creo que no es violento ¡No! Si es violento Me lleva Me lleva a la cacatúa Todo es violento aquí Todo A ver Un árbol Solo necesito un árbol Y eso será todo Aquí está Quitamos madera Uno más Uno más y ya Con uno más Me doy por servido Ya con esto Tenemos que recuperar minerales Esa es la situación ahora Que tenemos que recuperar minerales Entonces vamos a tapar esto Pues no estoy seguro de si lo tapo o no Creo que sí Lo voy a tapar Por seguridad Nada más Vamos a hacer unos palitos Así Y listo Vámonos aquí a la mesa de crafteo Aquí a la mesa de crafteo Y vamos a hacernos otro pico De limonite Y con este Vamos a tratar de recuperar La mayor cantidad De De materiales Que podamos O sea Todo el hierro Carbón Más limonite La parte buena de todo Es que dejé limonite allí Que podemos sacar Y con ese Nos podemos hacer más armas El pico de limonite Creo que es igual de fuerte Que un pico de diamante Así que no hay nada que temer Al respecto Lo único malo Que podría pasar Es que al quitar esto En la parte de atrás Estuviera el demonio ese Pero no está Qué bueno O si está Está o no está Creo que no Creo que no está Aunque escucho ruidos extraños Pero no son de la cosa esa Así que No pasa nada Quitamos el limonite Lo suficiente para hacernos Una armadura Digo una espada Y otra hacha Y tendremos que empezar De cero Así es Epsilon Así es Epsilon Esto Es Epsilon Como en los viejos tiempos Vamos a quitar esto Bien El pico de Fíjense que el pico de De Aquamarine Si Si picaba más rápido Que este Si una cosa extraña Del pico de Aquamarine Que se oye Algo que se está quemando Seguramente Uy no puedo creerlo De veras ¿En dónde estoy? Es por acá Mono Apúrale Apúrale No tienes armadura Cosa Vamos Aquí Bien Tapado Sobreviví Soul Frey No me digas que eso de Soul Frey Del Soul Frey Es lo de Lo de que exploto No me digas que es lo de que exploto Por favor Díganme que no es lo de que exploto Díganme lo que no Díganme que no es Lo que hace que explote Díganmelo Díganmelo Tengo que llegar arriba Y guardar este limonite Antes De que termine El contador Y me hagan que explote Esto es tan triste Ahora me están haciendo bullying Nivel maestro Vamos a guardar esto Esto Y esto Y me voy a quedar así desnudo Y cuenten hasta 20 A ver que es lo que sucede 17 Yo ya bien resignado A morir ¿No? Bien resignado A morir A ver Vamos Vamos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 No mueras No mueras No mueras No morí Oh que bien Que no era de esas cosas Que explotan ¿Por qué explote? ¿Por qué explote hace rato? No entiendo Entonces ¿Qué era lo que me hizo Que explotara? ¿Será que había algo Adentro de mi casa Y yo no me di cuenta? Puede También podría ser eso Mineral de hierro Tengo 21 Wow Si tengo casi Para otra armadura Bueno No tendremos que empezar De cero Amigos míos No tendremos que empezar De cero Esa es la parte buena De la historia Sacamos esta carne Cocinamos el hierro Y la cabaña Pues está terminada Pero Pero al final Por andarle jugando Al vivo Todo valió cake Y esto es una de las cosas Bonitas de Epsilon Que te vas a topar Con enemigos Que son muy débiles Que aparentan Que aparentan fuerza Pero en realidad Son muy débiles Y te vas a topar Con enemigos Que aparentan Debilidad Pero son muy Muy fuertes Así que Ya sabemos Así de los errores Se aprende Por lo menos Ya sabemos Que hay espíritus Del agua Eso yo no lo sabía Cuidado con andar En el agua Que hay espíritus De agua Hay pirañas Hay cosas Que parecen Fantasmas Y te asesinan Simplemente Si te tocan Te dejan ciego Y estás muerto No hay nada Que hacer Al respecto Con eso Que más Los pájaros Te llevan volando Y te sueltan Para que te mueras Que más Que más Que más Hay una cosa Que te ponen Que te hace reventar Cuando el contador Llega a ser En fin Hay muchas cosas Que descubrimos El día de hoy Pero son lecciones De vida Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera enfrentado A esas cosas Jamás habría sabido Que me dejan ciego Ya para la próxima Ya lo sé Pero fue difícil Recuperarme Me estaban matando Una vez No me dejaban Llegar tranquilo A mi casa Que no se pasen De listos No me dejaban Llegar tranquilo A mi casa Para disfrutar De mis bienes Pero por fin Lo hemos Logrado Parece que no tendré Que empezar desde cero Otra vez Puedo volverme a craftear Mis cosas Aquí tenemos Un pico Digo una Un hacha Tenemos también Una espada Bien La espada de limonita Es lo más importante De todo Porque hasta ahorita Es el arma Con más daño Que hemos conseguido Así que vamos bien Guardamos esto Guardamos esto Otro Con el hierro Nos vamos a craftear Lo que nos resta De La armadura Lo que alcancemos De armadura Más bien Vamos a craftearnos Lo que alcancemos De armadura Guardo esto Que más tenemos Por aquí Había conseguido Comida Pero pues tristemente Esa comida Se perdió También me acuerdo Que la cosa esa Me dropeó algo Que era No sé Pero me dropeó algo El asunto es que Pues es una de las cosas Que se perdieron Pero era una cosa blanca ¿No? Era una cosa blanca Que me dropeó Y ¿Y quién sabe dónde quedó? Ya no están Ve que tranquilidad Que paz Que calma Bueno Bueno como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Wah! ¡Wah! ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¡Qué bonitos paisajes Hay en Epsilon 2! Se ve tan Me dan ganas De echarme un chapuzón Pero En la vida real O sea No en el juego En la vida real ¿Qué cosas peligrosas Habrá por acá? Vamos a investigar ¡Ah! También algo que tengo que hacer Algo importante Que tengo que hacer Es lo siguiente Vean 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 Hay que hacer un pico Con el pico Hacia acá No De hecho Bueno De hecho sí De hecho sí Creo que lo puedo hacer Vamos a hacernos Como que un camino Hacia Hacia acá ¿No? Para poder entrar a la mina Siempre que se me pegue la gana Poder entrar a la mina Cuando se me pegue la gana Algo así Algo así Eso quiere decir Que necesito Otra Aquí tenemos el hierro Aquí tenemos el hierro Voy a necesitar Más madera Sí Eso es lo que voy a necesitar Pero mientras Vamos a craftearnos Yo necesitando madera Y la desperdicias Bien Epsilon Bien Así está Así está Ehm Así está Y me faltan las botas Me lleva Bueno Ya que Ya que Cuando no se puede No se puede Este árbol Lo voy a quitar Ya está anocheciendo Otra vez Me lleva ¿Por qué otra vez? Qué rápido anochece En Epsilon Qué rápido Y no tardan en salir Otra vez las cosas Esas locas Voy a quitar todos estos árboles De aquí Porque por su culpa No pude escapar La vez pasada Y bien Y bien dijeron que Y bien dijeron que no Que no había dios Que me pudiera salvar Esta noche ¿Se acuerdan que apareció El mensaje que dijo Que no había dios No había dioses Que me pudieran ayudar En esta noche Pues sí es cierto Sí es cierto Cuando te aparece Un mensajito Lo que dice En el mensajito Se cumple Ahorita que me dijo Strange things Are upon us Ajá Extrañas cosas Están entre nosotros Es lo que dice Si es upón Están entre nosotros Upón No me acuerdo Que es upón Creo que sí No sé Bueno Night falls in the world May you have good fortune Without the help Of the gods ¿Qué dice? Creo que dice que Tal vez Tienes Buena fortuna Sin la ayuda De los dioses Tal vez tengas Buena fortuna Sin la ayuda De los dioses Algo así dice No sé Ya saben que Que yo no sé Hablar inglés Yo nada más Le hago al Mickey Y ya Yo nada más Le hago como que Hablo inglés Pero la verdad Es que no No hablo Nadita de inglés Esto se ve peligroso Esto se ve tan peligroso Es que es Ni siquiera Teo Creo que Todo Sé Que Quien 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 Que